¡Soy un hijo de puta, bro! ¡Hijo de puta! ¡Soy un chuchas, me la pelan! ¡Yo solito, hijo de puta! ¡Yo solito! ¡No! 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 ¡Están subiendo, todos! ¡Ya se revive el panito! ¡Estaba aquí ocupada otra vez! Me ha bajado ese hijo de puto Muerte el que te mato Te revivo, te revivo, te revivo Nah, ese hijo de puto Lo atiné, siempre me va a buscar De nada, panita Uy, de cadera Uy, de cadera, los dos de cadera ¿Qué tal, hijo de puto? ¿Qué tal, hijo de puto? ¿Qué tal, tucho? ¿Qué tal, hijo de puto? ¿Qué tal, tucho? 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 Tucho, tucho, tucho? T-jajajaja T ciu shinit No, ufff. Cuidado. Cuidado. Marte hijo de puta. Eso. Por fin, este que por vi. Si. Por fin. Así que me gusta. Buen trabajo en el equipo. Chuch. Chóbalo. 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 Mierda. Uy, le maté a uno. Buenísimo. Cuenta. Y le maté al otro. Wuuu. Argelar. 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 Enemio. Excelente. Excelente. Quita, hijo de puta. Muy bien, Luciana. ¿Que estás aquí, hijo de puta? Están detrás de suya, detrás de suya, detrás de suya. Tate acá. No, es que ya todavía estaba todo bien, chitzo. Muerto aquí. Ah, puta madre, esto explota esa cosa. ¿Me mata atrás? No, sino que estaba subiendo. Y justo iba por la tiro a alguien. ¿A dónde ibas, pendejo? Yo también quiero subir. No puedo. Uf. Uy. Muerto. 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 Queda uno. ¡Eso! Casi si no ganamos uno. ¡Velapelos! Gracias a nuestros esponsores y a nuestros espectadores en casa. Uy, Scrabos. Tres. Tres cubriendo ahí. No. Mierda, mierda. ¿Qué estás, hijo de puta? Mierda, mierda. Tres cubriendo. Murió, suelo, suelo. Muerto. Te revigo, tí. Que huevo. Ah. No. ¿A dónde ibas puto? ¡Mierda! ¡Va ahí abajo! ¡Le va a revivir! ¡No! Tengo siete vidas. ¿Qué estás hijo de tu madre? ¡No! ¡Ahhh! Los dos con el martillo. ¡No vale chucho! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy! Le maté al pana. Perdón. ¡Dámalo! ¡Aparto! Arte se So Muerto 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 No, ya podía estarbo recargando, que asco No, 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 no Esto es buenísimo Caieron por la espalda Muerto Mierda no Cae uno por arriba cae uno por arriba Quieta chucha Quieta chucha Si fuera que vio Mierda Quieta puto Me han muerto los dos snipers Eso Yo estoy acá Haciendo trabajo de demolicia ¿A donde vas puto? Que el de otro Eso Excelente T-wave Eso No he estado acá Vamos a ver si el chiste de esa gripe T-wave AHHHHH AHH Corto Eso Eso Rebultadas poderosas Ejejeje Chupelo, chupelo Así nomas hijo de puta Uy 14, 14